Buenos Aires abre sus puertas durante 48 horas en un festival único de arquitectura y urbanismo. Adelante, por favor. ¿Nunca sentiste curiosidad por conocer la casa de otro? La diferencia entre tener esto y tener una puerta normal es esto. Desmaterializar los planos y transformar espacios. Buenos Aires abre sus puertas y vos no te lo podés perder. Un recorrido por los edificios más destacados de la ciudad. Puertas Abiertas Buenos Aires. Este mes en Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal.